Para ti mi cáncer, ay complicado, mucho trabajo, pero que, a ver, ¿quién te entiende mi vida santa? Que tú le habías pedido al cosmos, mucho trabajo y adiós, bueno pues ya, mucho trabajo, pero este, luego hay que pedir la paga Bueno, vienen recompensas, esta semana vas a estar muy correteado, al grado que no te va a dar tiempo ni para ponerte una camisa Pero ten tiempo para ti, no estás solo, vienen cosas nuevas, estás luego a veces cargado de mucha negatividad Tranquilo, que las cosas se darán como tú quieres, mi querido perfeccionista cáncer Elige lo que quieres ver, Canal Puebla